La historia de la llorona, presente en diversas regiones de América Latina, relata el dolor profundo de una mujer que llora sin cesar por la pérdida de sus hijos. Su lamento desgarrador se eleva en las noches, impregnando el silencio con la tristeza de su tragedia personal, vinculada a la pérdida de sus propios hijos por distintas circunstancias, ya sea negligencia, abandono o violencia. En este relato, su presencia se convierte en una advertencia a los niños, una llamada de atención para que eviten acercarse a peligros como ríos o lagos. Características principales humanizadas. Expresión del dolor. La llorona se distingue por su llanto desgarrador, una manifestación conmovedora de su profundo dolor. Tragedia personal intensa. Su historia está intrínsecamente ligada a la pérdida de sus hijos, revelando la complejidad de sus emociones ante la negligencia, el abandono o la violencia. Advertencia maternal. Más que una figura mitológica, la llorona se presenta como una madre preocupada que busca proteger a los niños, utilizando su presencia como advertencia contra los peligros que acechan cerca de cuerpos de agua. Reconocimiento cultural universal. Aunque la leyenda varía en detalle según la región, la figura de la llorona es universalmente reconocida en las diversas culturas de América Latina.